Por eso nosotros planteamos la creación de un consejo técnico permanente en el cual las cámaras empresariales, el PIT-CNT y el gobierno calibren en tiempo real cuál es la situación, cuáles son los equilibrios y desequilibrios que se están dando en nuestro país. Con respecto a las relaciones laborales, cuando estudiábamos Derecho nos enseñaban la máxima del indubio pro-operario y esa máxima tiene que estar siempre presente si uno tiene y quiere ser justo. Y por eso sin perjuicio la equidistancia que pretende tener un gobierno encabezado por nosotros tiene claro cuál es la parte más débil de la relación. Yo ya no sé si tatuarme los consejos de salario o qué, porque está escrito en el 2014, lo escribimos ahora en el 2019 y todavía hay dirigentes y gobernantes que insisten que vamos a dejar de convocar los consejos de salario. No. Sí les tengo que decir acá, como les digo en todos lados, que hay que tender a la sostenibilidad. Y aquí es donde puede haber una diferencia con el PIT-CNT, con algunos de ustedes. Pero tiene que ser sostenible, porque los descuelgues, que Fernando Pereira en una nota hace algún tiempo me llamó la atención de que existen, es cierto, ahora no se aplican. Los descuelgues que están ahí a mano para algunas situaciones excepcionales utilizarlo me parece que es una herramienta válida. Cuando entregan una vivienda debe ser de las cosas más lindas que un gobernante, que una organización puede hacer cuando tiene la oportunidad de darle un techo a una familia. Creo que va en la propia génesis del ser humano. Uno de los primeros que buscó fue la cueva, el refugio, el lugar donde dar calor a los suyos. Y tenemos un problema grande de acceso a la vivienda. Tenemos un problema grande porque no ha habido sensibilidades para aquellos de menos recursos. Sé que ha habido un esfuerzo, pero no fue acompañado con el presupuesto. De hecho, cuando uno mira el cambio en la ley, el presupuesto en vivienda sin la vigencia de esta ley sería sensiblemente mayor el fondo. Y ahí tenemos que hacer un esfuerzo. Yo tengo una definición, nosotros tenemos una definición. Estuvimos de acuerdo con Unidad Popular en lo que hace a la vivienda popular. Allí tenemos que ir con las técnicas nuevas de construcción, pero un rápido abordaje. Veo en algunos lugares el insistir con algunas medidas sindicales que yo no comparto. Porque están, de alguna manera, amputando la posibilidad de trabajar a la mayoría de trabajadores de esa empresa que quiere trabajar. O sea, no es lógico una ocupación en la cual hay 20 que no quieren laburar y hay 200 que quieren trabajar. Algunos de ustedes se acordarán de la empresa Coltirrey, la tripería. Estoy hablando cuando Bonomi era Ministro de Trabajo. O sea que ya, allí los que ocupaban eran 20, los que querían trabajar eran 200. A mí me llamaban compañeros de los cerrillos que trabajaban ahí desesperados porque querían trabajar. Y por eso las medidas sindicales, casi todas compartibles, salvo la que ya saben que ahora les voy a contar que no comparto, obviamente que son medidas legítimas y es un derecho, la huelga es un derecho, justamente porque muchas veces es la reacción que tienen los trabajadores ante determinados incumplimientos y a veces las menores, pero también abusos.